¡Corran! 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 ¡Bom! 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 ¡Y yo me pongo un quita! ¡Vienen los titanes! ¡Titanes! ¡Vengan! ¡Allevile! ¡Pum! ¡Maldete pa' la verga! ¡A ver! ¡Qué más! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mmm! ¡A ver! ¡Pum! ¡Muere, pendejo! ¡Pendejo! ¡Muere, pendejo! ¡Pendejo! ¡Esto no es pendejo! ¡Titanos, te mueres! ¡Uy! ¡Se pedatió! ¡Ah, no! ¡Aquí sí, hijo de gones! ¡Ah! ¡Mi empanita! ¡Hey hey, hey! ¡Quieres que escribí toda la! ¡Ahí está el dimantor que creo! ¡Ay no está bien tonto! ¿Papá? ¡No! ¡Papá! ¡No te vayas! Y ya está.